La Chata con Sentimiento Mi amigo Rudy Espinal Que en el mundo no apare ya hay Dios Que en el mundo no apare ya hay Dios Cuando tú miras los humes más Te quiero ver, ay Dios Te quiero ver, ay Dios Ay un lleno, ay un ve Con amor, con amor Sentimiento El verde de tus ojitos se humana Solo lo refleja el mar Y en mi vida se refleja Y así me inspira a cantar Ay un lleno, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ay un lleno, ay un ve Esos labios no aparecen ni en la farmacia compadre Y en el supermercado En ningún lado Dani Brito Oiganlo ahí Oiganlo ahí Oiganlo ahí Oiganlo ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias.